Hola a todos, ¿cómo están? Ingrid aquí otra vez de Our Special Village, presentando un video con la señora Rosángel Monegro de Rosángel Vlogs y más. Y en esta ocasión lo que le queremos traer es un poco de esperanza, porque nosotros sabemos que muchas veces cuando hablamos de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, con discapacidad, entramos a pensar en lo negativo, ¿verdad? En todos los problemas, en todos los tramas por los cuales hemos pasado, lo que nos ha tocado vivir. Pero sin embargo, hay un montón de cosas positivas. En realidad, yo siempre digo que lo más positivo que me ha pasado en mi vida es haber sido la hermana de mi hermano Fernando. Ser la hermana de una persona con discapacidad me ha traído a mí una facilidad para poder distinguir las personas que realmente se preocupaban por nosotros, ¿no? Las personas que al yo crecer y al ver a mi hermano crecer realmente se preocupaban por el bienestar, no solamente mío, sino de mi familia, de mi hermano. El día de hoy tengo mucha gente que se preocupa por mi mamá, por cómo ella está lidiando con los problemas diarios, especialmente ahora, durante la pandemia, que están completamente en contacto con ella. Pero cuando fui creciendo, fueron estas personas que me facilitaron a mí poder ver esta situación como algo positivo, poder ver esta situación como una situación más que se presentaba en mi vida, y no como algo que me marcaba negativamente y algo traumático en mi vida. Por eso yo siempre digo de que tenemos ángeles y superhéroes en nuestro camino. Yo tengo muchísimas historias de ángeles que se me han cruzado y que con pequeños actos me han demostrado su valor, su cariño, su afecto. Pero no solamente eso, me enseñaron lo importante que era mi rol como hermana de una persona con discapacidad. Me demostraron lo importante que era mi hermano en esta vida y también el rol que él desempeñaba. Entonces, todos estos ángeles y estos superhéroes que se me presentaron en mi vida, a todos ellos les debo muchísimo. Por ejemplo, tengo una amiga, mi amiga Lucy, que cuando era muy pequeña, ella me demostró que ella no entendía de la discriminación, nunca entendió lo que fue discriminar, nunca discriminó, no solamente eso, sino que me demostró de que el cariño, el amor, existe, no importa la situación. Ella me enseñó que ella era mi amiga 100% no importaba la situación que estaba atravesando yo en mi vida. Otros ángeles que siempre tuve en mi vida fueron algunos de mis primos, especialmente Omar, Daniela y Martín. Y ellos me enseñaron que lo que era la normalidad, o sea, ellos entendieron de que tener un hermano con discapacidad no significa nada anormal, no significa nada raro, no significa nada traumático, simplemente es una situación más. Y ellos me enseñaron a verlo de esa manera. Tengo amigos que hasta el día de hoy me acompañan, Nelly, la familia Gutiérrez, Nelly, Ileana, Ivana, que bueno, siempre estuvieron conmigo aquí. Muchos profesionales de los cuales he aprendido infinitamente, y bueno, a ellos los considero superhéroes. Y me han enseñado que el ser profesional y la vida personal no tiene que separarse, sino que es una. Y me han enseñado a traer a mi experiencia personal, a mi experiencia vivida con mi hermano, con Fernando, al ser hermana de una persona con discapacidad, me han enseñado a traer eso a mi vida profesional. Y agradezco a ellos infinitamente, y agradezco a todo el mundo que está todavía conmigo, a todos los que me acompañan, a todas las personas que me escuchan, a las familias con las cuales trabajo, también ustedes son ángeles. Muchas gracias por todo, y en los próximos videos vamos a ver un poquitito más en detalle de cada una de las personas que nos estuvieron acompañando en este camino. Hasta entonces. Bye. Hola chicas y chicos, muy buenas tardes y bienvenidos al videíto del día de hoy. Este es nuestro tercer videíto en colaboración con la señora Ingrid Almorini Klimek de Our Special Villegs. Si ustedes no han visto los otros dos videos anteriores, se los voy a estar dejando en la cajita de descripciones el link para que puedan ir a verlo. También estaré dejando el link del canal de la señora Ingrid de Our Special Villegs acá en la cajita de descripciones para que pasen también a visitarla. Y bueno chicas y chicos, si ya han visto los dos videos anteriores, este es un tercer video que estamos haciendo, pero en el cual va a haber un tema no diferente, porque en realidad estaríamos tratando el mismo tema, sino que en este específico video, en este video, es un video súper especial, ya que vamos a estar hablando de nuestros ángeles en el camino, o de esas personitas especiales que nos dieron una mano, ya sea sabiendo, sin saberlo, pero que siempre ha estado ahí apoyándonos, aconsejándonos, ayudándonos, incluso personas que a veces en la calle uno se le encuentra y ven a uno en apuro con los niños, en este caso con mi hijo Daniel, así como también, junto con este video también va a ir la historia de ella, cómo fue su infancia y cómo ha sido su vida de adulta junto a su hermano, junto a su hermano Fernando, quien también tiene una discapacidad al igual que mi hijo Daniel. También ella nos habla un poquito de cómo fue todo con sus padres y sus amistades. Pero bueno, para no hacerle el video muchísimo más largo, voy a contarle un poquito de mi historia y de mis ángeles en el camino. Y bueno, como ustedes saben, si ya han visto los otros dos videos, mi hijo fue diagnosticado con discapacidad y ahí fue donde empezó nuestra historia. Y bueno, la verdad es que he tenido muchas personas que me han apoyado, que me han ayudado, tanto en mi familia como personas que no son familia de sangre, pero siempre han estado aquí como si lo fueran apoyándome y ayudándome en todo lo posible que hayan podido. Y pues en mi caso, cuando mi hijo fue diagnosticado, yo tuve a alguien bien cerca a mí, la cual estaba pasando por la misma situación, o ya había pasado por la misma situación, solamente que su niño era mucho más grande. No voy a decir su nombre porque no tengo el permiso, no le había dicho para si la podía mencionar, pero esa persona estuvo ahí apoyándome, aconsejándome, diciéndome, mira, puedes ir aquí, puedes esto, puede el otro, acá hay información, puedes informarte con esto. Y estuvo apoyándome en muchísimos sentidos. Incluso cuando yo a veces, por ejemplo, me estresaba o me sentía triste o no sabía qué hacer o me frustraba, yo le llamaba a ella y ella sabía cómo calmarme, cómo entenderme y decirme que las cosas, aunque ahora parecieran difíciles, más adelante iban a estar bien. Y es una persona que aunque no sea familiar de sangre, es muchísimo más que si lo fuera, ya que esa persona que le estoy hablando ha estado aquí en momentos buenos, tanto como en momentos malos. Y también está, por ejemplo, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis hermanos, que aunque esto fuera algo nuevo para todos, igual ellos siempre estuvieron ahí apoyándome y ayudándome en todo lo que estuviera al alcance de ellos para que nosotros, en cierta forma, pudiéramos seguir adelante y no nos quedáramos como quien dice estancados con esta noticia que no habían dado y no nos quedáramos como que eso era el final del mundo. Pero también tengo más personas que han sido ángeles en mi camino, al igual que las que ya he mencionado anteriormente. Viene siendo también, por ejemplo, mi hermana, que ya la mencioné un poquito antes, que aunque en ese momento ella no tenía hijos, ella igual buscaba la forma de entender, por ejemplo, a Daniel, de tenerle paciencia, de buscarle todas las vueltas posibles para que él estuviera tranquilo o para que si estábamos en un lugar o afuera o lo que sea, él pudiera estar calmado y pudiera entender y escuchar lo que le estábamos hablando y en cierta forma lo que esperábamos de él, de que estuviera un poquito relajado y no estuviera, por ejemplo, como alterado ni nada así. Y bueno, pues también una de esas personas ha sido mi pareja o el papá también de los niños que aunque no tenía hijo en ese tiempo y era algo nuevo para él, igual intentó entender y tenerle paciencia a Daniel en las cosas que él necesitaba. Al igual que también trataron de hacerlo muchas personas de su familia, que como les digo, aunque no eran familia mío de sangre y en sí no vienen siendo familias de sangre de Daniel, igual estuvieron ahí apoyándonos y ayudándonos en todo lo que fuera posible para ellos y en cierta forma tratando a Daniel igual que cualquier persona, no tratándolo, por ejemplo, diferente o viéndolo diferente. En este caso también son, como quien dice, mis sobrinas políticas, las cuales también le han tenido bastante paciencia, las cuales en sí, por ejemplo, me han ayudado a cuidar a los niños o si yo he necesitado algo han estado ahí. Pero hay muchas personitas que no se pueden quedar atrás y son esos ángeles en el camino que nos encontramos ya sea en la calle, en una tienda, en el bus, o sea, el transporte público, donde sea. Y no dudan en darnos una mano. No se paran a preguntar, oh, ¿por qué tu hijo está tirado en el piso? Oh, ¿por qué tu hijo está haciendo rabietas? Ni nada por el estilo. Como, pues antes me ha tocado que hay personas que piensan que es por malcriadeza, que él hacía eso, que miraban a uno mal, murmuraban o cosas así, sino que han estado ahí buscando la forma de ayudar a uno, de apoyar a uno, de que el niño, por ejemplo, estuviera pendiente de lo que ellos le están diciendo, de animarlo para que se parara del piso, o de animarlo a que se calmara, para que así pudiéramos, por ejemplo, llegar a la casa o terminar de hacer lo que estábamos haciendo en la tienda. Y la verdad que me he topado con varias personas así y agradezco bastante que hayan personas así en el mundo, ya que cuando uno está en una situación así tan difícil, una vez se bloquea mucho más cuando las personas solamente lo que hacen es mirar al alrededor y juzgar de por qué tu hijo está en el piso o por qué tu hijo está haciendo eso. En vez de ponerse a pensar que eso es algo que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier padre, a cualquier niño, nadie está exento de tener un niño con discapacidad, nadie está exento de pasar por esta situación o de pasar, por ejemplo, por miradas o por personas que te estén juzgando por algo que en cierta forma tú no tienes el control porque ellos son así, ellos nacen así, eso es parte de su personalidad, de su concepto como persona. Y bueno, chicas, hasta aquí voy a dejar el video porque si no se va a hacer súper, súper largo y con este video recuerden que cuando yo termine de hablar va la parte de mi compañera, la señora Inga Morini de Our Special Village. También les invito que vayan a su canal, les estaré dejando el link en la cajita de descripciones. Muchas gracias por el apoyo, por estar aquí, ser parte de esta gran familia, por ayudarnos a crecer en YouTube. No se olviden de comentar, compartir, regalarnos un like y comentar. Y bueno, pues también les quiero dar las gracias a la señora Ingrid por esta oportunidad, por esta colaboración que estamos haciendo juntas y por, como quien dice, sacar todos estos temas a la luz ya que nunca, casi nadie lo habla y no es justo que se quede en un tabú ya que es algo que pasa tan a diario y que tantos padres pasan por esto. Así que hasta el siguiente video. Chao.